Estamos en Talagona, espérate que miren ahora Las doce menos cuarto, ay, las doce menos cuarto Yo voy a ir a Jaiño, pero aguanto por mis cojones A ver, tengo más almendras Jajaja, que no me voy a mover Ya enseñaré las fotos He mirado un baleto, eh Ha pegado La potato, la tuñaca Me voy a prender un pino Y ya la vas a caer ¿Y para quien iba a dedicar la pota? A ver si Con dos cojones Y ahora yo quiero irme otra vez Porque yo quiero otro quinto ¿Quién se va a bañar la pota? La hueee Ahora todo el mundo sabemos que no es, no? Bueno Ahora yo, vamos a ver Ahí tu, la medianas que te cagas, eh Un euro, un euro treinta Una mediana No, un euro viento, una mediana Mua, me va Me veo yo otra Si vamos para abajo Arriculando que la tía, esa parte de la mediana me come sale Este ya no podemos Ahí lo tenemos Abandonado Pues tiene un saludo a la cámara Uy Va, ni que la Ahora la van a pegar una fiesta con el sitio que te va a cagar Te he dicho que el frenetín la liaba y la han liado, eh Ahí hay una de nazi ahí dentro que flipa Eso sí Hay buen ambiente Ahí 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 Ahí